Los Mochis, Sinaloa, el Centro de Innovación y Educación, CIE, de los Mochis celebró con magno concierto de piano y flauta a cargo de connotados concertistas del Instituto Nacional de Bellas Artes, el penúltimo día de festejos del décimo aniversario de la creación de dicho recinto. El ilustre pianista de origen japonés Naoya Seino y docente de la SM y el virtuoso flautista mexicano Rafael Urrusti dejaron constancia de su brillante trayectoria musical ante el selecto público mochitense que gusta de la música clásica. Para el dúo de virtuosos músicos la sala de diálogos del CIE fue un encuentro especial con el público mochitense que disfrutó el concierto ofrecido la noche del viernes. Repertorio El programa musical incluyó piezas del siglo XVII y XVIII de Jean Toulouse y Franz Schubert, del más puro romanticismo hasta piezas contemporáneas. El flautista originario de la ciudad de México Rafael Urrusti explicó al público la explosión brillante y virtuosas de la pieza con que abrió el concierto del romanticismo francés Gran Solonum. XIII, de Jean Toulouse, Francia, 1786 a 1865, ejecutada con gran maestría. Le siguió introducción, tema y variación OP, 160, de Franz Schubert, puramente romántica, de las obras más importantes compuesta por este prolífico compositor austriaco que escribió más de 700 piezas en sus 31 años de edad. Luego de un breve intermedio, el dúo de músicos apareció en la escena para ejecutar sonatina en tres movimientos del compositor estadounidense Eldin Barton, de influencia española, para continuar con una pieza de la colección del compositor japonés Takashi Yoshimachu titulada de Pleiades Dances, que denotó la sencillez, limpieza y elegancia mínima del compositor nipón nacido en 1953. Le siguió una sonata en tres movimientos del compositor contemporáneo estadounidense Lowell Lieberman nacido en 1961, piezas en las que se creó un bellísimo efecto de diálogo sostenido entre el piano y la flauta. La velada culminó de forma brillante con la marcha de Brian Broa, que se escribió hace 1.004 años en homenaje al héroe de la batalla irlandesa contra vikingos. Despedida a los brillantes concertistas Naoya Seino y Rafael Urrusti agradecieron al público sus nutridos aplausos en cada intervención musical. También ofrecieron masterclass a alumnos y maestros de música, foto, el debate en esta nota, los mochis concierto flauta piano.